Y vamos a dar paso a la música joven de Aviadortro. Con un buen telefilme, dibujos animados que aniquilan el cine. Y es lo que siempre digo, y es lo que siempre dicen, la televisión es nutritiva. Te he filmado en un vídeo, con colores intensos, he visto en mi cadena, tus mejores fragmentos. Quisiera ver contigo, la tele esta noche, quisiera instalarme, una tele en mi coche. Y es lo que siempre digo, y es lo que siempre dicen. La televisión es nutritiva. Anuncios de galletas, policromadas. Anuncios de neveras y tosadas. Anuncian corazones, de batidora. Anuncian la mejor, computadora. Y es lo que siempre digo, y es lo que siempre dicen. Anuncios de galletas, policromadas. La televisión es nutritiva. Anuncios de galletas, policromadas. Y es lo que siempre digo, y es lo que siempre dicen. La televisión es nutritiva Muchas gracias, Mansoa Bueno, pues aquí tenemos nuestro primer regalo Esto que nos ha venido de Aviador Draw Pero para seguir jugando, por supuesto, necesito pedir más regalos